¡Adiós! 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 ¡Ay, mira mi vida! ¡Qué mañana tan serena! ¡Qué mañana tan chupiosa! ¡Que me la acabas de llorar! Y sorprendido con el canto de las aves Sorprendido en tu presencia En tu figura de melincar Esa mañarita de ver con el guayaba Me recuerda a Villanueva ¡Ay, me recuerda a mi niñez! En ese tiempo discuté tantas mañanas En esos tiempos se me han ido ¡Vas con calo vuelvo a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!